Dale, cuando dulce, suena, cuando termine la canción, la gente va llegando, viene Dime que sabes tú, lo que tú fue tú, de mi pasado Si tú me conociste, yo de ti, enamorado La mente que me diste, la mente que te da Si te padecraste, no me olvides, al pasado Dime que sabes tú, lo que tú fue tú, de mi pasado Si tú me conociste, yo de ti, enamorado La mente que me diste, la mente que te da Si te padecraste, no me olvides, al pasado Yo quiero, yo quiero, yo quiero No me digas, que me quieres No quiero que me pidas Ay por favor Quiero que me mientas Si no me amas Quiero que me vences Ay mi amor No quiero que me digas Vale Quiero que me mientas Por favor No quiero que me mientas Si no me amas Quiero que me vences Mi amor No quiero que me digas Que me quieres No quiero que me pidas Ay por favor No quiero que me mientas Que no me amas No quiero que me vistes Ay mi amor No quiero que me digas Que me querés No quiero que me quistes Por favor No quiero que me quistes Adelante Willy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!